Bien, vamos a hacer un análisis a la parte 1 del capítulo de La Rosa Guadalupe. Antes de seguir con esto, les digo que si no les gustan las reacciones, salganse del video porque no les va a gustar. Otra cosa, si van a poner a insultar, no me interesa, no me afecta nada. Vamos a comenzar con la reacción. Les quiero decir que voy a hacer 4 videos donde muestro imágenes del capítulo y 4 videos donde no mostraré por tema de copyright. Si entran al video que está en estilo Posca y no hay imágenes, escríbanme por el Instagram que lo dejo en la descripción, que se los mando completo. Así lo pueden ver. Otra cosa, no puedo mostrar la pantalla completa, me encantaría quedarme quieto en un solo lugar y no estar moviéndome. Pero no se puede porque no tiene suma el capítulo. Para quitar el copyright, taparé y enfocaré solamente a la persona que habla. Por ejemplo, si habla esta tipa, la enfoco a ella. Y si habla el que está a su lado, lo enfoco a él. Estaré haciendo esto permanentemente, enfocando solamente a la persona que hable. Y sé que es molesto que me estés cruzando de acá para allá, pero es la única manera que no bloquee en el video. Vamos a comenzar con esto. Es la chava más linda que he visto. Muy bien, muchachos. Les voy a presentar a su nueva compañera que se llama Ruth. Ella viene de provincia y se va a presentar para que nosotros le demos la bienvenida. Yo vivía en Guadalajara, pero como a mi papi le pidieron en su empresa que se tenía que encargar de la filial que hay aquí, nos tuvimos que modar. Por eso no entra a principio de curso. Y como bien dice Ruth, el curso ya va avanzado. Tendrás que ponerte al corriente. Profe, si quiere yo le puedo ayudar. Ay, este para mí ya está enamorado porque ya enseguida, ay, si yo le puedo ayudar. Dios mío, y esa confianza recién llega a la mina. Ay, pasarle los apuntes. Me parece muy buena idea, Flavio. Luego se ponen de acuerdo. Pasa a tu lugar, por favor. Bueno, adelantemos esto, adelantemos esto. Vamos a ver si se van a poner de acuerdo, ¿no? No danza. Ay, ahorita mi casa es un desastre. Bueno, pues entonces podemos ir a mi casa. Perdóname, pero la verdad sí se me complicaría muchísimo. No estás siendo como que muy lanzado ya, como que, ay, ya quieres ir a mi casa. ¿No hay otra forma de que me eches la mano? Pues, bueno, pues si quieres te lo puedo pasar en la computadora y te lo mando por correo. Ya cualquier cosa que tengas una duda te lo explico o vamos por un café o algo. Ay, Flavio, qué lindo eres. Por chavos como tú, me da gusto estar en esta escuela. Quedan espera de tu correo. Tenían razón a decirle que Flavio es un ñaña. Esta tipa yo ya iba a decir que se va a como aprovecharle el chabón. Para mí que se le va a hacer como algo interesante, cosa que le pase las tareas y todo. Y después, olvídate. Lo bueno es que chavos como él, es fácil agarrar los espacios. Bueno, qué feo que haga eso también, qué feo. Esas cosas yo no las, no me gustan. Ahora regreso. Esta ya está enamorada, vean, a ver. Ahora, ¿cómo a una persona le puede gustar una chava o un chavo y es capaz de hacerle las tareas? Porque a mí no me pasa eso. A mí si me gusta a alguien me gusta, pero no llego a ese nivel de alcahuetismo de Ay, le voy a hacer los deberos, le voy a pasar apuntes. No, boluda, pero andate a cagar. Pero se los voy a mandar por correo. Esto, claro, estos quieren comprar a las chavas haciéndole las tareas. Patético. Y después te usan, bobo. Pues, ¿qué encajosa? Yo que tú no le pasaba nada. Ya quedé con ella y con el maestro. Además, esto me da la oportunidad de estar cerca de ella. No es por nada, pero Ruth es la chava más linda que he visto. Es un hijo de... Porque esta chava gusta a él y no sé cómo no se da cuenta. Ay, llegas justo a tiempo porque ya llegó la pizza. Y mi mamá dijo que iba a venir a comer con nosotros. Ay, pues sí, pero ya sabes cómo es. Me habló, me dijo que pues se le había complicado y pues no vino. Voy por tu plato. ¿Hawaiana? Ay, sabes que a mí no me gusta la piña. Ay, solamente se la quitas y ya, no pasa nada. Me hubieras esperado que llegara para pedirla. Ay, no, yo tenía... ¿Quién come pizza con eso? ¡Qué asco, loco! A ver. Además, son los privilegios de ser la hermana mayor. Porque, no sé si te acuerdes, pero... Yo puedo elegir porque tú eres adoptado o mis papás te sacaron de la basura. A ver, a ver, a ver. Esas cosas no se le dice a una persona. De verdad, muy feo. Y si es adoptado o no, tu padre lo adoptaron y lo quieren como su familia. No tienes por qué tratarlo diferente. ¡Qué asco estás tipa! Para mí, ¿quién hace diferencia solo por el simple hecho de ser adoptado? Y que no se fijen. Que, bueno, crecen... Yo si crezco con un hermanastro o alguien que no sea hermano de sangre, de que soy pequeño, al fin y al cabo, para mí es mi hermano. Y no voy a estar tirando comentarios de mierda cómo hace esta tipa. Porque se supone que... Para mí lo importante es el amor y cómo uno va creciendo de pequeño. Y no si sos a cabo de la basura o no. Como si, no sé, el que la sangre hoy en día te haga hermano. Y todo el mundo, o sea, gente de sangre, de tu propia sangre, te traicionas de la peor basura, de la peor escoria. Y hoy en día tenemos amigos los cuales queremos que sean nuestros hermanos. Y que esta tipa se fije en cosas... No sé, como la sangre es como que patético, ¿no? Pero, en fin. Me da asco la chava. Muy subida por los pelos, me tiene podrido. ¿Comer cómo habías quedado? De verdad, lo intenté. Pero no me fue posible. Ya sabes que a veces me satura en el trabajo y no tengo tiempo de nada. Pero, para compensarte, te traje lo que más te gusta. Vamos. Tu papá y tu hermana ya nos están esperando. Vámonos. ¿Qué le trajo? Yo voy directo a los hechos. ¿Qué le trajo? ¿Qué le trajo? Ah, no muestran eso. Flavio, eres un lindo. No sé cómo la maestra se le ocurrió pedirnos un trabajo engargolado. Eso ya es muy viejo. Lo hace para ver con qué desempeño hacemos los trabajos. Y eso de no hacer copy-paste y todas esas cosas. Ay, es que es tan grana. Pero, en fin. Pero, como siempre, eres mi salvador, Flavio. Esta ya se quiere aprovechar. Esta ya le quiere encajar a hacer todo a él. Una cosa es que lo quiera ayudar con los apuntes a la mina. Y ahora, muy diferente, que ya quiera que le haga toda la tarea. Y ahí yo no entiendo cómo esta gente no se da cuenta de que los usan. Por eso te mereces un premio. Voy a dejar el trabajo en el salón para que no se me maltrate. Sí. Toma. Y el chavo termina todo enamorado y lo está usando. Miren. ¿Qué haces? No es obvio. Me estoy besando con mi novio. Pero, pero yo pensé que tú y yo íbamos a... ¿Eran los novios? Claro que no. Mírate. Tiene que ver con Arturo. Él es guapísimo y tú... Tú no tienes chiste. Pero, pero tú me tratabas tan bien y me decías que... Que, que podíamos... Para que me hicieras la tarea. Pero eres horrible. Nunca podré andar con alguien tan espantoso como tú. Eres tan feo como un sopilote. A ver, a ver, a ver. Feo no es. Yo le entro al chavo y me lo recomería a beso. Está recontra bueno. Patética. Acá se enoja la que gusta de él. Miren lo que pasa. ¡Túpida! Eres una estúpida y le tiró todo el jugo ahí en el suéter. El tipo enloquece y empieza a romper espejo. Empieza a romper todo. Porque le dijo feo. O sea, no es para tanto. Obviamente no puedo reproducir eso por política. Van a reponerte el espejo para que estés al pendiente. ¿Sí, Flavia? Está bien. Porque se mira al espejo, su reflejo y dice... ¡Ay, qué feo! Y empieza a romper todo el chavo. Pero no puedo mostrar eso. Mucha violencia. ¿Cómo sigo sin entender cómo fue que lo rompiste? Ya te dije. Fue un accidente. Te pido que tengas más cuidado. No va a salir nada barato el espejo. Bueno. Pues por mí ni lo repongas. Pero lo necesitas. Ahora, ¿cómo se puede sentir feo el chabón? Porque no es feo. Y yo no entiendo. Porque hay gente que se da cuenta literal que no es feo. Acá, ¿saben cuál es el problema? Que en vez de juntarse con gente que sea como él. En gente más humilde, más honesta, más leal. En vez de juntarse con esa gente que es donde va a encontrar el verdadero amor. Y va a encontrar gente que realmente le gusta y no lo agarren pa'l chiste. Porque es la verdad. Siempre, yo no sé por qué, buscan juntarse con gente agrandada. Con gente creída. Con gente que se cree superior a otro. Que te das cuenta que no peas con la persona. Y es así. Yo en mi vida me iría a fijar en una persona agrandada. O en una persona que hay como que se la cree. Que no es humilde. Que no está como a mi nivel. Porque no tendría nada que darme la persona. Y seríamos muy diferentes. O sea, uno re buena persona. Y el otro tremendo hijo de mmm, ya saben la palabra. Entonces, dale boludo. Dios mío. A ver, vamos a ver qué pasa en el colegio. Ya deja de verlo. De verdad que no vale la pena. Es que no se vale, Nancy. Ruth no debía de por qué tratarme así. Lo sé. Y por eso cuando te fuiste le vacié todo mi raspón encima. A ver si así deja de ser tan tarado. Eso de qué sirve. Eso no quita que me sienta como un piojo. ¿Saben qué es lo peor? Que uno solo le dice feo al chabón. Y ya anda rompiendo espejo. Este es re psicópataler. Está para mandarlo a terapia. Arloquero. Que no vale la pena. No digas eso. Tú eres un chabón increíble. Con un corazón enorme. Eso no debes ni dudarlo. Pero ¿de qué me sirve ser buena onda? Si soy tan horrible. Pero si no sos feo. Ustedes lo hayan feo. El chavo está re bueno. Mira, ven y garcha. Me dejo garchar por ti y todo. Para que te des cuenta. Claro que no. Eso no es verdad. Bueno, ella le dice que no es feo. Él no se la cree. Bla, bla, bla. La hermana se burla de él. Vámonos a la comida. Están las milanesas. Espero que les guste. Qué rico. Ay, mamá. A ti te quedan bien ricas. Ay, sí. Muchas gracias. Bueno, a ver qué me dices hoy. Ahí está. Me das tu plato, hijo. Yo solo quiero la mitad de una, mamá. Ay, no me digas que no vas a comer. No, mamá. Solo quiero cuidar un poco lo que como. Comer poco no te va a hacer más lindo. No te va a cambiar en absoluto la forma en lo que sos. Patético. Pero en fin, miren. Se empieza a poner mascarilla. Como para sacarse los puntos negros y todo. Como si eso lo fuese a hacer más lindo. Y literal, yo pienso que esas cosas no te van a cambiar la cara. No te va a hacer nada sacar unos puntos negros. Si a una mina le parece feo, le vas a seguir pareciendo feo. Hagas lo que haga. Bueno, uno siempre puede cambiar de look. Capaz que puede dar una impresión. Pero para mí, si no le gusta a una persona, no le vas a gustar. Pero esta gente. Yo no sé por qué busca cambiar. En vez de fijarse en alguien que los acepte y los ame por como son. Cambian y se hacen todas estas idioteses por una mina que no tiene. Pero es que no se merece. No se merece nada del chavo. Pero vean esta tipa. En vez de fijarse en gente honesta como esta, se tiene que ir a fijar en una tarada. Es que por más que trato, no se me quitan. No exageres. Nada está mal en ti. ¿Cómo no? Mira. Cuando no le gustas a una persona, no le vas a gustar nunca. Hagas lo que hagas. Cuando a alguien le gusta, le vas a gustar siempre. Así seas feo. Así seas virolo. Así estés gordo. Así estés flaco. Así seas morocho. Es así. Gustos son gustos. Y si a una persona no le gusta, no puedes hacer nada para que se enamore de ti. Nada. Tengo el pelo horrible. Tengo manchas en la... No voy a aguantar estupideces. No voy a aguantar estupideces. No lo aguanto, man. Miren. Encima se pone a buscar en internet. Hay maquillaje para hombre que puede ser la perfección. O sea, de verdad. Es una estupidez lo que está haciendo el chavo. Y miren, ni se siguen mirando, se siguen mirando al espejo. El imbécil. Vámonos a la fiesta. No solo nos pedís que más y que ellos venían a mi fiesta. Tú eres mi mejor regalo. Gracias. Pero vamos a divertirnos. Nos vemos bailar. ¿Qué pasa? ¿Se están riendo de él? ¿Pero por qué se ríen de él? Creo que fue un error haber venido. ¿Pero por qué? ¿Clavio qué pasa? Ah, se estaban burlando de él porque tenía maquillaje. Y se le notó. Pero si los hombres se maquillan también, ¿cuál es el problema? Ella se quedó en la fiesta igual, no se fue. Amor, este, tengo que dar cestas blancas. Recuerda que hoy tengo un partido de tenis con un posible cliente. Pues tendrás que dejarte perder para ganar el cliente. No intentaré. Ay, no. Discúlpame, mi amor. Creí que los había lavado. Pero no. Puedes usar una de Flavio. De seguro te van a quedar, ¿sí? Bueno, voy. Perdón. Bueno, que se pongan las medidas de Flavio entonces. Ah, acá la madre encuentra maquillaje. No, el padre encuentra maquillaje del hijo y sale furioso al cuarto deán. ¿Qué estás haciendo en mi cuarto? Dime la verdad, hijo. ¿Eres gay? Ay, Dios mío. Tenía que tirar ese comentario de mierda. Yo sabía. Es que como si hoy... A ver, que un hombre se maquille no significa que sea gay. ¿Y cuántos hombres vemos con las uñas pintadas ahora? Que es la moda. No sé, que le ven de moda a eso. Pero si le gusta, bueno, yo ni un problema. Cada quien con su vida. Pero es como que no porque uno se pinte las uñas o se maquille va a ser gay. No lo es. Por eso te maquillas. ¿Te gustan los hombres? Y los famosos que hacen en la televisión. Todos maquillados. Y ya sale con te gustan los hombres. Ojalá les gustaran los hombres. Voy yo y les entrego el orto, mira. Dios mío. Mis cosas. ¿Qué está pasando? ¿A qué se deben esos gritos? Que mi papá se está metiendo donde no le importa. Hijo, no es para que te pongas así. Flavio, por favor. Lo único que quiero es que me dejen en paz. Largo, váyanse. Ya váyanse. ¿Cómo pueden dejar que un hijo los maltrata así? Porque si a mí un hijo me trata así, está en el horno. Hasta acá está la parte 1. Suscríbanse y compartan el video. Activen la campanita. Ahora vamos a hacer reacción a la parte 2. Y vamos a ver cómo va a terminar esta historia. Lo quieren ver completo sin reacción. En la descripción dejo mi Instagram. Síganme y escríbanme por allá. Que les mando URL para que puedan ver los capítulos completos sin salir yo. Si ven que la parte 1 no dura 15 minutos porque Televisa me reclamó. Tuve que recortar parte del video para quitar el reclamo. Suscríbanse. Vámonos a la parte 2.